Bien, doctora, cuéntenos un poquito de qué se trata esto plasma rico en plaquetas. Sí, bueno, es un procedimiento que se utiliza hace muchos años. Comenzó con la regeneración de la piel de las personas quemadas. En el hospital, cuando hacen injertos de piel o algo, notaban que colocando plasma rico en plaquetas, la adherencia de la piel, la recuperación de la piel era mucho más rápida. Y después con los años, bueno, en los implantes odontológicos, por ejemplo, se coloca plasma rico en plaquetas para que se adhieran mejor al hueso y ahora se usa mucho en estética. Los resultados son fabulosos. En esto que estamos viendo en la paciente, ¿qué tiempo lleva llevarlo adelante justamente? ¿Tiene una previa, digamos, a la intervención que le estás haciendo vos? Mira, el procedimiento es más o menos así. La paciente durante 7 días antes no tiene que tomar ningún tipo de medicación antiinflamatoria, básicamente antiinflamatorios. Llega a la consulta, se le extrae sangre en tubitos, como si fuese hacerse un análisis de rutina. Esos tubitos pasan a una centrífuga, se procesan en la centrífuga a alta velocidad, entonces se separa la parte roja de la sangre de la parte amarilla. En la parte amarilla es donde encontramos el plasma rico en plaquetas. ¿Y a partir de ahí es lo que se le va colocando a la paciente? Claro, de esa parte amarilla se extrae el primer cuartito, que es lo que contiene la concentración alta en plaquetas. No todo tiene plaquetas. Entonces extraemos esa porción y la inyectamos en forma de mesoterapia en el rostro del paciente. Tatiana, la idea es recuperar la piel, en este caso una piel que esté quemada por algún hecho de un accidente. Sí, tiene, en realidad nosotros lo usamos más bien, o sea que en el consultorio lo hago por estética, por ejemplo, en personas de 30 años, para darle luminosidad, para mejorar el aspecto, la textura de la piel, devuelve tu urgencia, esta cara de joven como rozagante. En personas mayores, al generar colágeno y elastina, porque lo que hace la plaqueta cuando ingresa a la piel, previo a colocarle un activador, se rompe la plaqueta, libera los factores de crecimiento y me estimula a la célula de la piel encargada de producir el colágeno y la elastina. Entonces produce colágeno y elastina en cantidad y hace que la piel se pence, contrarresta la flacidez, la piel tiene mucha más firmeza. Es espectacular, los resultados se comienzan a ver a partir de los 20 días. Bien, doctora, esto que estamos viendo allí a la paciente, después de la intervención tuya, ¿tiene que hacer algún tipo de reposo? No, los únicos cuidados que tiene que tener son del sol, como todo, o sea, el sol produce fotoenvejecimiento. Eso lo quiero recalcar siempre a mis pacientes, que sepan que el sol daña, le lastina el colágeno y la piel, o sea, obviamente, entonces la piel se vuelve con un aspecto seco, deshidratado, con tendencia a arrugas finas. Entonces, como las mujeres, más que los hombres, deberíamos usar protector solar todos los días, protector 50 a la mañana y a la tarde. Y haciendo este procedimiento, con más razón, debemos usar protector 50 a la mañana y a la tarde, por lo menos 15, 20 días. Bien, este avance que estás mostrando vos, ¿ya se está utilizando mucho? ¿Es algo novedoso? Sí, se está utilizando en todos los centros de estética, es furor. ¿Por qué? Porque estamos utilizando algo de nuestro propio cuerpo, o sea, estamos utilizando nuestra propia sangre inyectada en nuestro rostro. Entonces, no tenés riesgo de nada, o sea, ni de alergias, ni de rechazo, ni de inflamaciones, ni de dermatitis, nada. O sea, es un procedimiento simple, de una sola sesión y los resultados son espectaculares, sin riesgos. Eso es lo importante. ¿Qué tipo de intervención, qué costos tiene? ¿Tiene valores muy altos? No, los valores son razonables, como todo en estética, por supuesto, bueno, es un lujo que nos damos, y bueno, tiene sus costos, pero yo siempre trato de adecuarme al bolsillo de mis pacientes. No estamos viviendo una época muy buena en el país, entonces, bueno, hay que tener un poco de consideración. Y a mí me gusta mucho lo que hago, me da mucho placer, mucha satisfacción, entonces trato de hacerlo, cobrar lo menos que pueda, pero que el paciente se vaya feliz. ¿Esto que vemos se hace en pacientes a partir de los 30 años, aproximadamente? Sí, sí. A partir de los 30 años que ya empezamos a perder el colágeno y la elastina, es ahí cuando tenemos que tener más cuidado y empezar a cuidarnos. Entre los 20 y los 30 más bien cremas, peelings, hidratación, pero a partir de los 30, si tomamos conciencia y lo hacemos una vez por año, y a partir de los 40 cada 6 meses y a partir de los 50 cada 3 meses, yo te aseguro que vas a tener siempre la piel reluciente, la piel sin arrugas, la piel que se vea linda. Bien, los interesados, los turnos, se tienen que acercar aquí al spa médico de Lelyton, hablar directamente con vos. Sí, sí, sí. Tengo mi Instagram, quienes quieran seguirme es tatiana.esteticafacial.com, ahí sale mi teléfono, me pueden escribir por privado y ahí coordinamos turnos. Y bueno, nos vemos en las consultas. Bueno, contanos un poquito, vos ya estás en la segunda sesión de esto que nos contaba la doctora, ¿no? ¿Cómo te sentís? Sí, en realidad la primera parte del tratamiento que yo empecé a hacer es con ácido hialurónico, que es lo que yo explicaba recién. Bueno, lo que más quiero destacar son dos cosas. En realidad el resultado, en mi caso, fue muy notorio. Yo no soy de cuidarme mucho la piel y la aplicación de este producto en mí cambió un montón. O sea, realmente me sacó la cara cansada, empiezan a borrarse las líneas de expresión naturales, digamos, todo eso es como que se suaviza. Y el resultado, en mi caso, y yo lo digo desde el corazón, me cambió un montón, un montón el aspecto de la piel. Contanos un poquito para aquellas personas que tienen pensado hacerlo, es doloroso o no se siente, es soportable el dolor. Y la otra cosa es esa, que realmente es súper soportable. Obviamente se trabaja con una anestesia local, digamos, a mi piel ahora, en este momento previo a lo que vamos a hacer, que ahora sí va a ser lo del plasma. Yo tengo la piel anestesiada, entonces no se siente dolor. O sea, es una molestia natural porque te das cuenta que te están haciendo algo en la cara, a sentir los pequeños pinchazos, pero yo también soy súper miedosa con todo esto de las agujas. Tengo como recelo. En mi caso particular tengo algunas cuestiones de mi piel que me dan miedo, de que me pinchen y eso. Y bueno, me animé y la verdad que no duele, no duele para nada, nada. De todas maneras, totalmente recomendable, ¿no? Por supuesto. O sea, yo lo digo, en mi caso me cambió 100% el aspecto de la piel. Súper recomendable. Súper recomendable.